¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, escuchamos este evangelio en el que se nos invita a amar con el mismo amor de Dios, con el mismo amor de Jesús, con el mismo amor del Padre, que es un amor fiel, fiel hasta las últimas consecuencias. Y nosotros somos llamados y capacitados por Dios para amar con ese amor en las distintas vocaciones y circunstancias de cada uno. Los que son llamados a la vocación del matrimonio son llamados a vivir su matrimonio con este amor de Dios, que es un amor fiel, radical, de compromiso hasta las últimas consecuencias. Y esto, más que una carga, es un don, es una gracia. El sacramento del matrimonio es un regalo de inestimable valor. Sobre todo, Dios nos capacita a amar con este amor que es una gracia sobrenatural. Lo que a nuestros propios medios puede parecer difícil, se hace fácil sumergidos en la fuente de este amor que es Dios. Jesús es la fuente de este amor. Si estamos en Él, permaneciendo en Él, si estamos en sintonía con Él, con esta apertura de nuestro corazón, Él nos da la gracia de amar con este amor. Por eso Jesús dice, amense como yo los he amado. Porque yo los he amado con el mismo amor que yo los he amado, amense. ¿Y cuál es ese amor? Es el amor del Padre. Jesús nos dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y ese amor de Jesús es un amor de compromiso. Es un amor que va más allá de lo que me gusta o no, de lo que me conviene o no. Es un amor radical. Y esto queda demostrado en el punto máximo, en el extremo, en la cruz. Y Jesús nos da la gracia de amar con este amor. ¿Cómo hacemos para amar con este amor? ¿Cómo nos sumergimos en este corazón de Dios? Y es como hijos. Por eso este Evangelio termina hablando de los que son como niños, es el reino de los cielos. Porque los niños tienen en esta condición de más vulnerabilidad, este ser hijos. Esta dependencia total de sus padres. Ser como niños es hacernos dependientes de Dios, es ser vulnerables, no confiar en nuestras fuerzas, confiar en las de Dios. Y esto abre nuestro corazón, nos da esa apertura necesaria, esa confianza, esa entrega que permite que ese amor de Dios ame en nosotros. Y podamos amar con este amor fiel y radical, que es una gracia. Vamos a pedir entonces, en este domingo, que el Señor nos regale a todos poder estar sumergidos en Jesús, que es la fuente del amor verdadero. Y que podamos amar con este amor en nuestras distintas circunstancias y vocaciones a las que el Señor nos ha llamado. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!